Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. El día de hoy, las vidas de tres niños y las vidas de dos hombres, créanme, que van a cambiar radicalmente. Yo acá tengo los resultados de tres exámenes de ADN, pero ¿qué es lo que nos trae esta historia? La historia que hoy les voy a contar nos trae traición, desengaño. Y muchas dudas que el día de hoy llegarán a su vida. Arranquemos de una vez con esta historia que ustedes no se pueden perder. Bienvenida, Karelín. Adelante, por favor, que ingrese de una vez. Hola, Karelín, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate, por favor. Estoy sorprendida con esta historia. Tengo tres resultados de tres exámenes de ADN. ¿Te sientes bien? No. ¿Qué está pasando? Cuéntame. Yo vine por mi último hijo que yo tengo, la duda. ¿El de un año? El de un año. Yo ahora me sale el papá de mis hijos diciendo que tiene duda de los dos. Esa es mi dignación de mí como mamá, como mujer. El mayor tiene nueve años, la segunda tiene tres años y las tres están firmadas por Joel. Sí, los tres están firmadas por él. Yo sé que es difícil estar aquí, es una situación complicada y yo sé también que... Gracias. Gracias. Yo sé también que estamos hablando de la dignidad. Pero sí te quiero preguntar algo. ¿Tú dudas que alguno de los tres sea hijo de Joel? El último. Ah, sí, dudas. Sí, yo dudo el último porque soy honesta. Vengo con la verdad. Vengo con la verdad. Entonces, ¿tú dudas del último? Sí, del último. ¿Y por qué dudas? Cuéntame. Porque yo me di la obligación de... Fue la necesidad de mis hijos, no es que nada. Porque él era irresponsable con mis hijos. Ya. Nunca me daba para los bebés porque yo asumía la responsabilidad, yo trabajaba. Ya. Él se iba de casa viernes, sábado, domingo. Ya, pero ¿por qué me dices por la necesidad? Porque nunca daba, nunca portaba mi casa, nada, la casa donde vivíamos. ¿Y qué tiene que ver eso con que tú dudes de la paternidad del último niño? Porque yo me metí con otro hombre y por eso yo dudo. Ya, pero a ver, no entiendo muy bien qué relación tiene el hecho de que te hayas involucrado con otro hombre y que él no haya sido un hombre responsable. Tú me estás diciendo, a ver, para entendernos bien, ¿ya? Para entendernos bien. Tú me estás diciendo que el menor, que el menor de los niños puede que no sea hijo de Joel porque tú a la vez, mientras estabas con Joel, también estabas con otro hombre. Sí. Y ahí este hombre se llama... Cristian. Y Cristian es tu pareja ahora. Y Cristian, ¿y Cristian sabe lo que tú me estás contando? Sí. Que ingrese Joel de una vez por todas. Bienvenido, Joel, adelante, por favor. Hola, Joel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Andrea. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. Ahora sí das cara. Ahora sí das cara. Ahora sí recién apareces aquí. El último sí, sabíamos. ¿Sí? Hasta tú sabías. Ya. Que era el último. Pero al primero y a la segunda, te lo voy a tapar tu boca. Ya. A ti y a tu amante. ¿Ya? Ya, ok. A los dos le voy a tapar la boca. Eh, te voy a decir una cosa, una cosa bien práctica. ¿Sabes por qué dudo de mi hijo el mayor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque me conociste Chibola a los 16 años. Déjame hablar, un favor. No, me conociste en uno. Déjame hablar, por favor. No me conociste en otro lugar. Chibola. ¿Puedo hablar, un favor? Fui a tu casa. Ya, déjame hablar. Creo que los dos tenemos un poco... Quiero que tú me expliques cómo nace esta historia, porque ustedes han estado juntos 10 años. Quiero que vean este video. Por eso, bastante tiempo. Dime, Andrea. Vamos a ver el video. Una de las cosas que siempre me pregunto cuando veo estos videos tan bonitos es cómo así una relación donde se supone que hubo amor termina de esta forma. Así, como ustedes ven. No se pueden ni ver, peleando todo el tiempo. ¿Por qué te has conmovido con el video? Tú sabes lo que hemos vivido. Ya. Pero... Tú sabes lo que hemos vivido. Acá hay un detalle. No, yo te pregunto a ti, Joel. Ya déjame hablar. Tú sabes lo que yo puse en el hogar. Tú sabes lo que yo hice. Déjame hablar. Para tener lo que hemos tenido. Ya, déjame hablar. ¿Puedo hablar? Durante los 10 años que nosotros hemos vivido, no éramos felices. Creo que tú sabes. Sí, no éramos felices. ¿Nunca fueron felices? Nunca. Porque esto es lo que nosotros hemos tenido, una relación. ¿Por qué? Porque una relación de... De conocerte y... Tóxica. Pasó. Déjame hablar. Pasamos de lo que pasó y... Él es un hombre muy machista. Déjame hablar. No me dejabas ir a mi familia. ¿Puedo hablar entonces? Yo sí iba a tu familia. Ya. Yo le digo la verdad porque él es un mentiroso. ¿Y cuál es la verdad? Que hable la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es la verdad? Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la verdad? Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Con la verdad. ¿A qué verdad te refieres? Es que él siempre, toda la vida, le gusta hacerme quedarme mal y humillarme. A donde él vaya. ¿Pero sobre cuál? A ver. ¿De qué? ¿Cuál es la verdad? ¿A qué verdad te refieres? Él no dudó de su hijo mayor. Eso es lo que a mí me da cola. Sí, pero todavía ni siquiera has permitido que él te diga por qué duda, ¿no? Es lo que queremos escuchar. Te voy a escuchar. Pero antes que digas algo, le quiero preguntar. ¿Nunca en estos 10 años ustedes fueron felices? No, porque con ella es siempre problemas. ¿Pero que eres un mártir tú del amor para que estés 10 años con una persona? Tenga supuestamente tres hijos y nunca fuese feliz. Claro, en ese momento no sabía ni qué tenía en la cabeza, pero creo que esto, sinceramente, esto era costumbre, como yo le dije. El amor que nosotros sentíamos en el primer momento, hemos sentido por lo menos uno o dos años de amor. De ahí se venían los problemas, pero era costumbre. Siempre costumbre. Pero sí, la verdad, nos separamos. Déjame hablar. Nos separamos. ¿Por qué dudas del primer hijo, el de nueve años? El de nueve años es porque un momento llegamos con un primo suyo que es finado. ¿Y aún que murió? Sí, que murió. ¿Qué primo? ¿Quién primo? Cholón. Entonces, con ese primo nos fuimos a tomar y ahí él, donde él un poco estaba amarelo, y me dice, oye, tonto, piensa lo que estás haciendo. Ese hijo no es tuyo, ese hijo es Cristian. Ajá, mira, mira, mira. ¿Por qué momento? Yo me quedé sorprendido, sí, porque en ese tiempo él estaba con esas tres personas. Él ha sido mi pasado, así mi primer enamorado. ¿Cómo era el de ahí seguir yo? Entonces, ¿por eso dudas? Por eso me trajo una espina de ahí, pero yo lo dejé ya normal. ¿Tú entonces dudas del hijo de nueve años? Duda, bueno, acá sí dudan los dos, del niño de un año. ¿Y la de tres años también dudas? No, es por el momento. De ella no dudo, pero sí me ha creado la duda. ¿En qué, en el momento cuando fuimos este...? ¿Por qué, Joel, por qué dudas de tu hija, de tu hija? ¿Por qué me hizo dudar de mi hijo, de mi segunda hija? Porque el día que yo tuve... ¿De qué forma puedes dudar tú, Joel? Un momento, déjame hablar, por favor. Ya, pero a ver, vamos a tratar de ti. Ya, no te aceres, porque ya te conozco como eres, por favor. Baja la voz, ¿sí? Karelin, quiero escuchar a Joel también. Baja la voz. Quiero contarles algo. Ahora, tú me estás... Tú, desde que comenzó esta historia, tú llamas a la actual pareja de Joel, le dicen la amante, la Fiorella. ¿Por qué? Porque él se desaparecía de casa viernes, sábado o domingo, no aparecía a casa. Ahí es cuando tú te involucras con Cristian, con tu expareja. Sí. Digamos, si tú me sacas la vuelta, también te la saco yo. Los dos. ¿Los dos? La verdad, por favor, la verdad. ¿Los dos fueron infieles al mismo tiempo? Él fue primero. Ya, yo digo, bueno, la verdad, en ese momento... ¿Por qué? Es porque ella sabía yo en qué trabajaba y en qué yo me dedicaba, no en el trabajo. No mientas, Joel. Tengo un amigo que... No mientas. ¿Tú conoces a Fiorella porque es tu vecina? No. A Fiorella yo lo conocí con unos amigos en un evento que teníamos. ¿Qué ingresa Fiorella? Fiorella está aquí, me dicen que ha venido. ¿Qué ingresa Fiorella? Por favor, bienvenida, Fiorella, adelante. ¿Qué ingresa? Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Asumo que si tú dudas, ella también duda. Sí. ¿Por qué tiene que dudar de ella? Bueno, porque es la pareja y es lo que normalmente sucede, ¿no? Cuando alguien le cuenta. Fiorella, Karelin, Karelin, Fiorella, ustedes dos, ¿se conocen? No, no. ¿Nunca se han visto? ¿Primera vez que se ve? Sí. No, no miento. Es la segunda vez que la veo. ¿Tú fuiste la amante en la historia para entender bien? No, Andrea. Entonces... Porque yo nunca me metí en su relación de él. Yo a él le he conocido separado. Cállate el agua, por favor. A él le he conocido separado. ¿Me vas a decir? Ok, ok. Déjame hablar, ¿ya? Karelin. Yo a él le he conocido separado. Va a decirme, no, yo no lo he conocido. Yo lo he conocido. Pero yo sí, yo quiero hablar con... No, yo quiero escuchar a Fiorella. Andrea, escúchale. Yo a él le he conocido separado. Yo no le he conocido ni me he metido en su relación. Qué mentira. ¿Ya? Ahora, para que ella diga eso, tiene que tener pruebas. ¿Ustedes terminaron hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? Un año. Hace recién, yo con él tengo una relación de cinco meses recién. ¿Cuándo terminaron? Pero cuéntame tu vida. Un año. ¿Un año? ¿Un año? Sí. ¿Y cuántos meses, días, no sé? ¿Tú supuestamente un año? Sí, tengo un año. ¿Un año? ¿De qué mes? Desde el año pasado. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? A ver, que me diga. Ahí está. Habla. Febrero, marzo, casi por ahí. ¿Cinco meses? Sí. ¿Y su pueblo que ella baja nueve meses? ¿Cinco meses? No, con eso no, nueve, cinco. ¿Cuatro meses de con un poco? Hay pruebas, sí, hay pruebas. Ya, a ver, acá finalmente no nos vamos a poner de acuerdo desde cuándo, pero tú, Joel, cuando yo te he preguntado, tú no has negado que te hayas involucrado, que hayas estado saliendo ya con Fiorella cuando todavía estabas con Karelin. Tanto así que les he dicho a los dos que los dos fueron infieles al mismo tiempo y ninguno de los dos lo ha negado hasta que tú has visto llegar a Fiorella. Pero a ver, vamos al punto central de esta historia. Por eso le dije al inicio que esta historia trae traición, desengaño, pero a la vez trae tres resultados. Tres resultados y hablamos de algo importante, hablamos de la identidad, de la identidad, del amor, del amor paterno. Estoy hablando de tres niños, uno de nueve años, una de tres años y uno de un año. Esta historia es distinta porque normalmente no tocamos tres ADNs, ¿no? Normalmente se trata de uno, de dos. Y como esta historia es diferente, vamos a hacer algo. Vamos a abrir el primer sobre en este momento. Pero antes vamos a laboratorios violines. Y como esta situación, Yo tengo tres sobres, como les dije al inicio. Tengo tres sobres y quiero que ustedes vean las imágenes de los tres. Vamos a tratar esta parte con respeto, por favor. Tengo las imágenes justo de Joel. Joel ha hablado, si se ha separado hace un año, entonces él ha criado a sus dos hijos mayores. Vamos a ver. Joel, con el primer niño. Ahí está el niño. Un niño que hoy tiene nueve años. Todo, solo me lo he comido yo. Todo, solo, solo, mija. Bájate, solo. El primer niño. Bueno, justo voy a abrir el sobre del primer hijo de Joel y de Karelin. ¿Qué sientes cuando ves esta foto, este video, con tu primer hijo? Uy, ese. Él es el único, el único mayor, sí. Mira, Andrea. Déjame escucharlo a él, por favor. ¿Sabes por qué me pongo así, Andrea? Porque durante toda la vida que he tenido con ella, él es mi hijo que ha sufrido más. Él ha visto los problemas, entonces... Y último, estuve con él. ¿No lo quieres? Sí. ¿Lo amas? Lo amo bastante. Lo amas. Lo amo. Es mi chocolate. Mi chocolate. A veces me dio impotencia porque... No es justo que los problemas que tengo los agarra el niño, ¿no? Pero no solo hablo de los problemas que pueden haber existido, que él puede haber visto. Hablo de la identidad. Tú estás dudando de tu hijo mayor, al que amas. No, es que durante todo el tiempo a veces me trae cosas que no me cuadran, ¿no? Entonces, yo digo, no creo yo, ¿por qué? Entonces, es mi hijo, el mayor, le digo, no creo. Hasta ahora no le he tomado en portales. Entonces, esto es la gran duda que me tiene tantas cosas, ¿no? ¿Estás listo para saber la verdad de tu historia? Sí, estoy listo de mi hijo mayor. Bueno, vamos a abrir el primer sobre y luego voy a abrir el segundo sobre y luego el tercer sobre. Vamos a empezar por el primero. Quiero decirles que el niño está aquí, está en otro espacio. Él está con el equipo de producción, está con la familia de Karelin. No sabe qué es lo que está pasando en este momento. Pero el día de hoy puede cambiar su historia. Andrea. Él es el papá de... Él es... Yo, él es el papá de tu hijo mayor. Y le voy a tapar la boca. Y sé que para ti, la niña de tres años es tu adoración. Es una princesa, es una gatita para mí. Es... Es todo. Aquí está la verdad de una historia que hoy va a terminar. Este es el tercer resultado, pero de la segunda niña. ¿Tienes alguna duda? No. Lo que determina este segundo examen de ADN es que Joel Eduardo Valverde López... Karelin, ¿estás lista? Sí. Estoy lista. Andrea. Un niño de nueve años que seguramente ha visto muchas discusiones y muchas peleas entre sus padres, pero que jamás imaginó que su papá podía dudar, dudar. Que jamás imaginó que su papá podía dudar, jamás imaginó que su papá podía tener dudas de que él sea su hijo. Ahora sí, voy a leer los resultados. La madre, Karelin Nélida Quispe Ledesma. Y lo que determina laboratorios, Violins, en este primer resultado de ADN. Joel Eduardo Valverde López, y luego voy a ir con los otros dos resultados, pero este es el primer resultado. Y el primer resultado de este examen de ADN es... Determina que Joel Eduardo Valverde López... Sí es el padre del niño mayor, sí es el papá. ¿Y ustedes? Ahora, ¿qué primo? ¿Por qué me echas a un vecino que no es nada tuyo? Dime, ahora te influyaste por la amante, que la amante te dijo, sácate la prueba de ADN, porque sabiendo que yo te dije que el último no era nuestro hijo. ¿Qué estás hablando, Karelin? ¿Por qué me metes a mi tu padre? ¿Por qué me metes a mi tu padre? ¿Por qué me metes a 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 tu padre? Y tú sabes, y tú sabes la verdad. Ah, la que ver, no sé problema. Yo sabes la verdad, tú sabes la verdad, que tú y yo nos hemos conocido a los 16 años, casi 10 años, hemos vivido juntos. ¿Tú te enamoraste de él? Al comienzo, yo me metí despechada, porque el primer enamorado, o sea, se fue, nos separamos, ¿no? Tu primer enamorado te tradicionó con otra mujer al inicio, ¿no? Ella quedó embarazada y tu primer enamorado se llama Cristia, ¿verdad? Y resulta que con el paso del tiempo ellos tienen una relación, ella conoce a Joel y tienen dos hijos y antes de que nazca el último niño, ella siente, que es lo que está contando, ella siente que tú y Joel estaban siendo infiel con otra mujer y ahí es cuando aparece Cristian Castillo. Y por eso es que ella duda del último niño, que tiene un año. Ella no sabe si el hijo es de Joel o es de Cristia. ¿Qué significa eso? Que estuvo con los dos casi al mismo tiempo. Esa es la verdad y es lo que ella está contando. Esa es la verdad. Quiero contarles, quiero contarles que Cristian es pareja, es pareja de Karelin en la actualidad. Quiero que ustedes vean la foto, ahí están ellos dos y Cristian trabaja, ahí está. Él es Cristian. Cristian también quiere saber, él fue tu primer amor, ¿cierto? Él fue su primer amor, como ella está contando. Sí, Andrea. Tiene dudas de que el último niño sea de Cristian o sea de Joel. Cristian trabaja en una mina, por eso es que no ha podido estar aquí, pero ha querido contactarse con nosotros porque él también quiere saber la verdad de su historia. Hola Cristian, ¿cómo estás? Aló, buen día. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado este enlace telefónico. Me hubiese encantado que estés aquí, pero sé que estás trabajando en una mina, que estás en Guaraz, que por eso no has podido venir. Sí, pero... Sí, estoy muy lejos ahorita. Cristian, el día de hoy, tu historia o la historia de Joel, y la historia de Joel puede cambiar. ¿Tú sientes que el niño es hijo tuyo, el niño de un año? ¿Tú sientes que el niño es hijo tuyo, el niño de un año? Creo que sí, no sé, porque estamos ahí con la brincarina, hablamos, principalmente en duda. ¿Pero tú? Yo, yo es normal, yo como dije ella, nadie es perfecto en la vida, todos tenemos errores. ¿Tú te refieres al, tú, digamos, perdonas el error de Carelín de que haya estado contigo y también con Joel, digamos que casi al mismo tiempo, porque ella no sabe quién de los dos es el papá? Yo cuando hablé con la Carelín, yo hablé claramente con ella personalmente, y ella me explicó la situación, entonces, por eso yo no estoy diciendo que diga la verdad o que sea en el mundo todo lo que tiene que decir, ¿no? Tú eres la imagen paterna del niño, ¿cierto? Cada vez que vienes de la mina, tú estás con él. Claro, yo estoy ahí, pues voy a su casa, a ver, nos paseamos así, vamos a comer con él, ¿cómo hacemos eso? Carelín creo que tiene ya ahorita una relación con él. Sí. Sí, tiene una relación, están conviviendo, tengo entendido, sí, están conviviendo, porque en un TikTok también vi, este, vi en un cuarto con mis cosas mío, entonces, con mis sábana, con mis... A ver, a ver, vamos a ver el TikTok. Es como si fuera en mi cama, creo. A ver. Ajá, ahí está, ¿cuál? Sí, ahí está. Esa es, esa es, esa es, esa es mi casa de él, es la casa de él. En realidad, tú me votaste sí y nada, Joel. ¿Con qué me votaste yo? Vamos a ver el video, vamos a ver el TikTok, ¿le parece? Mira, Fiorella, mira Fiorella, discúlpame. Qué absurdo sería eso me ha pasado en una situación tan compleja. A ver, las cosas que no son, Karelín, hace rato. Hola, discúlpame, te voy a hablar, te voy a hablar como... No, estoy mintiendo. Ya no como la madre, ya, te habla como la mujer de Joel, ya no como la madre, te habla como la mujer de Joel, ya con respeto. A ver si haces el esfuerzo y le hablas con respeto, por favor. Tú me respetas, yo te respeto. en primer lugar eso no es la casa de mío la casa de él esa pesada es mía y pregúntale a joel si me ha votado con algo de la casa esa frase de él no sabes tú le has cobrado de la casa me votó sin nada la verdad que te voy a decir algo no me interesa si fue el amante o no fue el amante lo que queremos saber es si los tres hijos son hijos de joel y ahora sí te quiero decir algo porque cuando hablamos del último niño el niño de un año y ella ha reconocido y ella ha dicho ha tenido la valentía digamos la honestidad de decir por si acaso yo digo la verdad yo no sé si el de un año es hijo de cristian que ustedes ya lo escucharon que la actual pareja o es hijo de joel no hay una foto con joel porque es porque tú no conoces el niño a ver qué opinión está el señor vídeo pero me puedes permitir por favor escucharlo quieres que uno te escuche pero necesito escuchar también a joel dime bien bien no lo conozco al niño porque no ya como lo has visto si le he visto cuántas veces le he visto como por lo menos unos durante el tiempo que te ha separado porque ella como dice cuántas veces será por lo menos unos siete veces siete veces en un año ahora cuando me imagino que tú vas a ver a tus hijos que entiendo que no es con frecuencia al ver a tus dos hijos a los que amas profundamente te encuentras con él con él sí que haces cuando no es no no nada solamente le cariño hola qué tal y nada más pero no no me atrevo de agarrar no sé no qué mentidoso a mi hijita y a mi hijito sí a los dos los abrazos de verdad pero sí hasta último cuando el mes pasado también nos encontramos con ella y mis no te entiendo soy mujer y yo que te me pongas en mi lugar duda duda dudó después me dijo y salió positivo yo en el segundo de la segunda también va a ser positivo el tercero le dije la verdad y hablé con él pero escucha hablé con él yo te miro y veo en tus ojos mucha rabia de indignación veo lágrimas de impotencia de frustración yo te entiendo yo porque sola sola para la olla sola son 10 años que sólo trabaja por mis dos hijos ese rato que me estaba y a él le mantenía yo te entiendo y créeme que te entiendo tengo andrea sola mira vengo sin sin nadie porque yo soy sola y él sabe está bien yo te veo yo creo que eres una mujer fuerte y bien honesta bien honesta hasta que hasta que cruza han reconocido la pesada obvio pues por la daño a la casa mi casa yo quiero que yo quiero que tú me entiendas algo yo te trato de entender pero si te pido que también me entiendas y por qué te digo esto porque tengo que abrir dos hombres más tengo aquí el resultado y aquí está tu verdad esta verdad que tú también vienes persiguiendo cristian estás enganchado con nosotros todavía sigues ahí no gracias cristian hay una foto justo tuya por eso les quería contar esto no hay una foto del bebé con joel como la que ustedes han visto hace unos minutos pero si hay una foto del bebé con cristian el que podría ser podría ser el papá vamos a ver esta imagen tan bonita ahí está más allá de que sé que algunas de ustedes son mamás sé también que hay otras ustedes que me están viendo en este momento y que no son mamás creo que igual todos empatizamos con una historia como esta porque al final estamos hablando de seres humanos no de niños que no tienen la culpa de nada hablamos de un niño de un año luego este segundo resultado de este examen de adn voy a ir al tercero están listos listos estás listo no ha sentido nada cuando ha visto esta imagen que pasaría si es tu hijo eso es lo que yo estoy pensando en este momento que pasaría si el niño es hijo de joel tengo el segundo resultado del segundo examen de adn de tres exámenes de adn aquí está la verdad de una historia que hoy va a terminar y lo que determina nunca ha pasado esto ver a una mamá que está diciendo prácticamente robando y diciendo que no sea que no sea que no sea y lo que determina este segundo examen de adn y luego vamos a ir al tercer examen de adn lo que determina este segundo examen de adn es que joel eduardo valverde lópez que creen ustedes no es el padre joel no es el papá te lo dije yo sí pero ya ya sabía eso porque ahí está así dices que me metí en tu relación así dice que es la verdad eres una caradura yo te dije a ti caradura eres hasta último último que nos encontrábamos me dije por qué tienes que tocarle ella me echó el hijo por qué tienes que tocarle ella me echó el hijo a tu hijo Andrea yo pido garantías pero a ver digamos que para mi vida y para mi pareja y para toda mi familia dame un segundo porque a quien quiero escuchar ahorita es a Cristian que es el papá hola Cristian estás escuchando ¿qué sientes en este momento? te acabas de enterar que tu hijo está firmado por otro hombre tú eres el papá del niño por favor yo estoy dispuesto yo le dije yo le dije yo le dije la verdad no es normal yo me siento tranquilo y feliz está mi hijo está feliz entonces sí exactamente mejor porque es un papá yo tengo dos hijos y eso por mis dos hijos aparte un hijo más como ella mejor sería porque porque son padres que dicen supuestamente padres yo le dije nada la pregunta es muy clara tú lo vas a firmar sí eso quería saber listo gracias gracias Cristian gracias Cristian pero todavía no ha terminado el programa no ha terminado esta historia y vamos a ir ahora al tercer al tercer examen de ADN que ingresen las hermanas las hermanas de Joel estoy hablando de Luzmila y la prima la hermana de la hermana de Joel Luzmila y Isabela buenas noches Luzmila buenas noches buenas noches buenas noches siéntete quien es Luzmila yo yo soy la hermana karelin mírame a mí tenos apoyado tenos recibido mi familia mi madre ha sido como una madre para ti gracias te ha apoyado y le has hecho un gran daño a mi madre porque mi madre ahorita está dedicada de salud con todo este problema donde nos enteramos todo yo también déjame hablar déjame hablar después vas a hablar qué historia qué historia yo también harán vivir un mal pero él te ha hecho falta alguna vez a trabajar de todo yo entré al programa con tres sobres con tres resultados de tres exámenes de ADN el primer resultado salió positivo es decir que Joel era el padre el segundo resultado con el niño menor de un año salió negativo no era Joel el padre y en esta historia quiero decirles que hay tres niños no solo hay dos y abrimos el mayor del del niño mayor de nueve años y el del niño menor de un año que salió negativo el primer sobre positivo el segundo no el primer ADN positivo el segundo ADN negativo y ahora vamos a saber qué es lo que determina este tercer ADN vamos se trata de una niña que entiendo Joel que para ti la niña vamos a verla vamos a ver esta foto tan bonita de Joel con su hija de tres años digo su hija porque él la ha firmado y para él es su hija sí estas historias son historias dolorosas y ustedes saben ¿no? que sucede seguramente en sus casas Cuando nace una niña, el hombre, por naturaleza, tiende a protegerla muchísimo más. Y sé que para ti, la niña de tres años es tu adoración. Sí, es una princesa, es una gatita para mí. Es todo, es todo. Entonces, no tengo para nada por mi hija porque es la única mujer que tengo en esta vida. Ella es la verdadera mujer de tu vida. Sí, ella es la única. Y es un amor además que nunca se va a ir. No, es... Eterno. Es irreparable porque lo extraño bastante a mi princesa. Lo extraño porque tantas cositas que he vivido con ella es inolvidable, ¿no? Entonces, quisiera saber si es de verdad mi hija cambia el tema conmigo. Es un amor distinto, ¿no? Es un amor muy grande. El amor es un amor mucho más protector, creo yo. El amor que sienten. Y seguramente ustedes que son hombres, los que son hombres y me están viendo en este momento, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que no somos hijas. Sabemos este amor que sentimos por nuestros papás, ¿no? Que yo siento, por ejemplo, por mi papá y que mi papá siente por mí. Es diferente. Es un amor que te protege, que te cuida. De los tres exámenes de ADN, el primero ha salido positivo. El último ha salido negativo. Y este es el segundo. Este es el tercer resultado, pero de la segunda niña. ¿Tienes alguna duda? No. ¿Ninguna duda? No. ¿Ninguna? No, Andrea. No, no dudate. ¿Estás segura? Sí. ¿Y tú tienes alguna duda de este tercer resultado? No, Andrea. ¿En este caso no? No. ¿Y por qué pediste entonces una prueba de ADN? Por la duda que me causó del primer hijo, entonces ahí dije, de repente... Ajá, de repente será mi hija o no, por el problema que ha pasado. Ahí me puse unas dudas. Qué mentiros. ¿Y qué pasaría si al abrir este sobre, al leer los resultados, el resultado es negativo? ¿Te ha puesto a pensar en algún momento? La guerra no. ¿Nunca lo has pensado? No. La guerra no. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Está el paramédico, está el señor de seguridad, está todo el equipo aquí, ustedes están viendo, el equipo de producción, parte también del equipo de investigación. Uy, lo que se siente aquí es un ambiente realmente de tensión. Yo sé que en sus casas ustedes también viven el programa, ¿no? Porque ustedes lo están viviendo y ustedes, ¿qué estarán pensando en este momento? Seguramente dirán si es el padre, no es el padre. Yo sé lo que sucede en sus casas porque muchas veces ustedes me lo cuentan. Pero lo que se vive aquí es un ambiente de verdad, de angustia, de tensión, porque al final son historias reales, historias que te pueden pasar a ti. Y seguramente tienes una historia. ¡Gracias! 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 Y lo que determina laboratorio Violinx en este tercer resultado de ADN, en este tercer resultado de este examen de ADN, es lo siguiente. Joel Eduardo Valverde López. No es el papá. ¡No! ¿Quién es el papá? A ver, es carente. Tranquila. ¿Ya ves? No es. ¡Qué decepción! ¿Ahora? ¿Qué decepción? ¿Qué vas a decir? ¿Ahora qué vas a decir? ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? ¿Segura? ¿La honestidad? ¿Dónde quedó? Un ratito, por favor. ¿La honestidad? ¿De la que hablaste desde que llegaste aquí? ¿Dónde está? ¿La honestidad? ¿La amante? ¿Qué pasó? La amante. Vamos contigo. ¿Hasta el final me dijiste? Sí, estaba segura. Estabas. Ya no estás. ¿Qué pasó? ¿Quién es el padre de tu hija? Vamos. Un poquito de agua. Un poquito. Les voy a pedir algo. Quiero escucharlo a él. Por favor, que ingrese el paramédico. Estoy en shock. No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. ¿Quién engañaba a quién? Qué mal a quién. Yo no iba a una relación, vos estás dando bien. Quiero escuchar. A ver, yo les voy a pedir a la familia, por favor, que nos calmemos. Si ustedes gritan, va a ser peor, porque lo van a exaltar más. No van a ayudar en nada. Pero sí me resulta muy triste y lamentable, Karelin, porque estamos hablando de una niña de tres años. ¿Y saben qué es lo increíble de esta historia? Que ese tercer ADN lo hicimos porque simplemente, no porque había una duda, sino porque Joel dijo, bueno, si con los dos tengo dudas, ya, bueno, hagamos un tercer resultado. No dudaba, y tú tampoco. Yo lamento haberte dado esta noticia, Joel. Por algo, por algo vine. No he pensado, la verdad, no he tenido ni en la cabeza que me iba a ser mi hija, pero yo no soy de detrás del dolor, porque yo lo, yo siempre me lo barro, pero... Porque tampoco está bien. Pero esto ya, ya fue demasiado, demasiado sufrimiento, demasiado tortura, demasiado, para mí es demasiado. Pero esto no es justo que me lo den. Ha firmado tres hijos y solo el mayor es hijo tuyo. Mi hijo. Tu hija de tres años no es tu hija, tu hijo de un año tampoco. A la que más quiero todavía, a la que más le adoro mi princesa. Es algo ilógico que puede pasar, ¿no? Te lamento mucho haberte dado esta noticia, pero creo que uno viene aquí al programa en busca de la verdad. Por más dolorosa, ¿no? Sí. Quizá ni siquiera me hubieses pedido este resultado, porque ni siquiera lo querías. No era necesario para mí. Claro, estás seguro. No sé, no tengo palabras para determinar este tema, que no es justo que me lo haya hecho eso. Ahora sí, ahora sí estás callada, ahora sí no te veo ni llorar. ¿Callada? Ahora sí no finges tu llorada. ¿Quién es el papá de tu hija? Marilín, ¿tienes el papá de tu hijo? Sí. Yo sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Sí. ¿Quieres decir el nombre? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Dime, ¿por qué no no me digas quién es? Puedes guardarte. No. ¿Él lo conoce? No. No lo conoce. ¿Tú sabes dónde ubicarlo? Sí, yo sé quién es. ¿Y por qué si tú sabes? ¿Por qué hasta el final me mientes? Es que porque yo con él... No. Yo no estaba con un chuelo. Ya, pero ¿qué crees el doctor Roberto Miranda, por favor? Aquí no tiene nada que ver, aquí no tiene... Quiero que me entiendas algo, ¿no? Porque a veces uno se sorprende con las respuestas que dan algunas personas. Y te lo digo a ti directamente, ¿ah? ¿Por qué me dices, buenas noches doctor Roberto Miranda? No, yo sí sé quién es, pero buenas noches doctor Roberto Miranda, ¿cómo está? Buenas noches. Sorprendido, me imagino, con la historia de hoy, ¿no? Me dices, no, yo sé quién es, pero como no tenía una relación con él, entonces no le puse el apellido, no le dije. Estás pensando en ti. ¿A qué le importa si tú no tienes una relación o no? Si estamos hablando de la identidad, de tu hija, mentirle a tu hija, no a él. A él también, evidentemente, pero a tu hija. Eso es peor todavía. Y si tú sabías, entonces, ¿por qué hiciste que un hombre firmara a tu hija, sabiendo que no era el papá, sabiendo tú que no era el papá? Yo cuando terminé con la persona que yo estaba, no, no me cuadra, tío. Cuando yo volví con él, ahí sí salía embarazada, bueno, no sé cómo. ¿No sabías o tú ya sabías? No, no sabía que estaba embarazada. ¿No sabías? No, ¿no sabías que él era el padre o tú ya sabías que él no era el papá? No, no sabía, no sabía. Hoy, que te has sentado aquí a decirme a mí, en mi cara y en la cara de todos ustedes, a decirnos, yo no soy honesta, yo soy una mujer honesta y yo estoy segura de que Joel es el padre de mi hija. ¿Tú ya sabías que tú eras el padre o tú tenías dudas? Eso quiero saber. No, no tenía ninguna duda, por eso yo... Entonces, ¿tú sabías que él era el papá? Sí, yo sabía. ¿Tú creías? Sí, yo creía que era el papá. Pero existe la otra posibilidad. Ven lo que sucede. Doctor Roberto Miranda, ¿qué se tiene que hacer el día de hoy? De verdad que es lamentable que se tiene que hacer. Bueno, consultamos a Joel, ¿no? Que de los tres hijos, dos son hijos que genéticamente no tienen esa identidad. Entonces, él tiene todo el derecho de poder impugnar esa paternidad, pedir la nulidad del reconocimiento y pedir también la suspensión del proceso judicial de alimentos que acaba de dictarse una sentencia en un juzgado de Pachitra. Sí, sí, yo estoy de acuerdo de hacer todos los documentos, doctor. Los niños están aquí, están en otro espacio. Pero tú entiendo que el dolor que sientes, este dolor profundo, es por tu hija, la de tres años. Sí, y por mi hijita. Por mi hijita también. Sí, pero por tu hija, digamos, tú me dices que eras... Tú no estabas. No. No dudabas. ¿Tú quieres dejar de ser su papá ante la ley? Sí. Sí, Andrea. ¿Quieres ir a verla? No, porque me va a chocar. Me va a chocar, me va a chocar y después no lo voy a ver. Para mí va a ser un desastre. ¿Qué quieres hacer? No tengo palabras porque es un golpe muy duro que me haya dejado. ¿Yo? ¿Quieres verla? Sí. ¿Sí quieres verla? Sí, Andrea. Creo que a veces un abrazo dice más que las palabras. Nada más. Yo te voy a dejar, Joel, porque sé que en este momento estás aguantando las lágrimas, estás aguantando, ¿no? La familia lo conoce y hay personas que lejos de mostrar el dolor que sienten, más bien lo guardan, que tampoco está bien. A veces hay que desahogarse y aquí está tu familia que está para sostenerte. En un momento tan complicado, vamos a levantarnos, por favor. Doctor Roberto Miranda, como siempre, muchas gracias. Karelín se va a ir con usted para que le explique qué es lo que tiene que hacer para que los verdaderos padres de tus hijos asuman la responsabilidad y para que Joel sea vinculado. Por supuesto. Gracias. Gracias, doctor Roberto Miranda. Gracias, Karelín, por haber estado aquí. Gracias también a ustedes. Gracias a Fiorella. Gracias a Luquina y a Isabela. Yo me voy a ir con Joel. ¿Me acompañas? Estas son las historias de la vida real. Una historia que de verdad que hasta ahora no puedo creer el final. El final ha sido sorprendente, ¿no? Tristemente sorprendente, creo yo. Pero vienen por la verdad y esta es la verdad. Yo te voy a acompañar. Por favor, Andrea. Yo me tengo que despedir, los dejo con estas imágenes. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!